Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Ay va! Pensando en diamante y diciendo, vale, estamos en la 10. ¡Toma diamante, perro! Vamos a ver si queréis meter con el tema de la casa ahora un poquito. Aquí tenemos esto, sí. Sí, vamos a empezar con la casa. Vamos a caer el cristal. Vale, cristal listo. Aquí no hay mucho más. Vale, no hay mucho más. Vale, una de dos. Gente, vosotros decidís porque el tema de la casa va a ir mucho más. ¿Queréis que vayamos mejor a picar y tal? Ya que no tenemos demasiado hierro ni diamantes. Creo que podríamos ir a por... Yo creo que podríamos ir a picar, ¿eh? En vez de hacer la casa. Porque, no sé, demasiado tocho y empezar ya con la casa, ¿sabes? Yo creo que mejor ir a por... A picar, vaya. Así vamos contando historietas y cosas, vainas de contador. Vale, voy a poner esto junto con esto. El agua me lo llevo por si las moscas... Vale, pico tenemos. Pico tenemos. Tres de hecho, perfecto. Esto me lo voy a llevar. Esto también. Y, pues, podemos marcharnos. Sí, claro. Yo creo que mejor eso, gente. Vamos a ir a picar mejor, sí. Sí, vamos a ir a picar. Vale, pues, para abajo que voy. Let's go. Aquí no he avanzado nada, ¿vale? Aquí sí que siento que no he hecho absolutamente nada, la verdad. Bueno, estuve cerrando ciertos sitios para que no se colaran los zombies y tal. Porque había muchísimos. Vale. Mira, fíjate cómo se ha puesto estas arañas, tú. Vale. Ponemos eso ahí por si acaso. Hemos escuchado para allá de arañitas. Estos aquí, para que no se cole ninguno. ¡Ugh! Sí, además hacen eso. Y además, si a mí me mola mucho el tema de picar, lo veo bastante satisfactorio. Aquí hice pasa... Sí, aquí hice huequitos. Uno para allá. Uno, dos. Vale, vamos a hacerlo justo aquí. Pues para allá que voy, tú. ¡Adelante! ¡Oh! Madre mía, pues... Fui a por... Plata y me vine con oro. Pero esto, gente... ¿Alguien sabe cuándo va a salir la película de King Kong? O sea, de King Kong, perdón. La película de King Kong contra Godzilla. O sea, Godzilla vs. Kong. Porque tengo unas ganas flipantes, la verdad. Y sabes que cuando se... No sé, esto me vino mucho a la mente. Cuando salió el tráiler este de R6 con la peleita entre As y Kali. Sí, Kali, perdón. Sí, Kali era así. Me vino literalmente a la mente eso. En plan, como que las dos eran exactamente lo mismo. En plan, era de un bando u otro. O de otro. King Kali o King Ash. ¿Vosotros qué sois? ¿Ting Godzilla? ¿O sois... King Kong? Yo en este caso, 100% King Godzilla, la verdad. ¡22 de marzo! Queda... Bueno, queda poquito. Queda poquito. Esto es bonito. Pero, ¿crees que encontraremos algo de diamantes? Yo creo que nada, ¿eh? Ah, mira. Hierrito. Hierrito es importante. Pasa... Uy, iba a decir que es una mena pequeña, pero no, no, no. Hierro siempre suele venir a conciencia, ¿eh? Una cosa que ahora es que me acabo de acordar. Los libros se pueden hacer con... Me falta la pala, ¿no? Mira, no te doy pala. No. Los libros se pueden hacer con papel y el papel... ...de donde se saca. Aparte de las librerías y tal. Oye, va. Yo soy 100% King Kong, gente. O sea, perdón, King Godzilla. Desde chiquito, papá. Ay, mira, me acargo. Esta para este. Claro que me interesa. Haría muchísimo chetar ya un piquito así, aunque sea para esto, ¿sabes? Cuero y papel. Caña de... Caña de azúcar. Asa, ¿con cuero y papel haces una caña de azúcar? ¿O de la caña de azúcar? ¿Cómo vas a hacer de cuero y papel eso? Por la capa 9 solo sería más diamante. Eso ya lo hemos dicho, gente, y le deje un poco más a gusto, ¿sabes? Porque realmente el diamante sale entre la 5 y la 15. Vale, pero bueno. A mí me gustan las 10 en este sentido. Uy, pues... Puede ser que os llegue a nivel 30, ¿eh? No lo sé. Ay, va... Pensando en diamante y diciendo... Vale, estamos en la 10. Toma, diamante, perro. Toma, diamantote, perro. Vale, vamos a ponerlo justo aquí. Vale. Vaya. Let's go. Seis diamantitos. Qué bien, oye, qué bien. Un, dos, cuatro. Qué bueno. Seis menitas aquí. De locos. Estaba pensando yo, digo... Digo, podría hacer varias bifurcaciones. Cada una de ellas en diferentes alturas. A ver en plan cómo... ¿Qué puede seguir? ¿Sabes? Porque ahora mismo estoy haciendo todo esto en la 10. Digo, igual la siguiente puede ir por otro lado. Pero en otra altura, ¿sabes? Digo, no hace falta si justo me ha tocado. Y aquí iría otra. Vale, ya está. Muy perigua, gente. Así que sí. ¡Ale, jup! Vale, me caigo. A ver qué tengo yo aquí en el horno. Nada. Aquí esto se va a quedar tranquilamente. Si acaso me llevaré esto. Hostia, si este dónde viene, tío. A la Toto. Pa' que a tu casa. Venga, titán. Ten cuidado el día de purga con Super Mark y Marcy. No quieres saber lo que son. Capa. Bueno, de hecho, la purga es cada dos semanas, según me comentaron. Así que ya veremos. Es verdad que hay la purga. No me acordaba, tú. Bueno, no pasa nada. De chileo, de chileo. De chileo, de chileo. De hecho, va a estar durante una hora. Y todas estas vainas. Vale. Voy a quedar todo esto que he conseguido. Obviamente, quemándose y tal. Vamos a poner esto aquí. Aquí va a ir toda esta vaina. Más por aquí. Aquí vamos a ir a meter el oro. Y aquí, pues nada. Está el diamantito. Vale, venga. Tómale, perro. Ya hay diamantes. A tope. Vamos a ordenarlo todo bien. Roquita. Este por aquí. Este también va aquí arriba. Perdón. La tierra aquí mismo. Uy, y este también aquí. Tenemos, ya haremos esta vaina. ¿Vale? Otro día. La mala colocación. Bueno, claro. Cuando hagamos la casa también. Vale, gente. Vamos a ir ahora sí que sí a por... Sí. A por la caña de azúcar. Vale, pues a por la caña de azúcar. Vamos a salir por aquí. Porque me habéis dicho... Bueno, claro. Me habéis dicho que siempre tienen que estar al lado del agua, ¿verdad? No tiene por qué estar al lado de la arena, ¿no? Pues vamos por aquí entonces. ¿Qué texturas te gustan más? Estas son las originales. Pues teniendo en cuenta que estoy usando estas. Obviamente estas. La verdad. Vale. ¿Qué ha sonado por ahí? Vale, vamos por aquí. ¡Ole, los caracoles! Toma, palazo. Toma, palazo, perro. Así un poquito. Mira, mira las ovejas que hay aquí. Venga. Para tu casa. Vale, aquí tenemos cactus. Cactus, cactus. Guay muchísimo cactus, tío. Joder, qué bien queda. O sea, queda súper guay. El tema del agua al lado de la arena, ¿eh, tío? Queda muy bien. Que mira cómo se ve el puto agua, tío. De locos. ¡Ahí va! Madre mía. ¿Casualidad? Lo dudo. Joder. Tía, fíjate, ni iba ni a venir para acá, ¿eh? Espérate con eso, ¿eh, tú? Haciendo un claro homenaje a mis ídolos, a mis padres. La mejor semilla. Qué bonita. Hostia, no hay en el mantud. Se ha ido. Está aquí, está aquí. Tengo la armadura, sí. Aquí, perro, ven aquí, ven aquí. Se ha quedado bugueado, tú. Cállate, ópera, cállate. Pues no me ha dado experiencia ni nada, gente. No me ha dado nada, tú. A ver, voy a ir un poquito así como a por más. Pero esto no tengo mapa, así que me tengo que acordar del sitio, ¿eh? Mira, aquí hay agua. Si no hay aquí alrededor. Mira, mira, allí. Ah, pues mira. Uy, 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 bonito. Bonito. Bonitico. Pues mira, ahí tenemos más aquí. Es que así vamos farmeando más rápido, ¿sabes? Mira, un lobo cargándose cosas, tú. Es que queda precioso, ¿eh? La puta arena con el agua así. ¿Qué es eso? Ocho, vale. Te puedes teleportar a mí, ¿vale? Luego. Ah, ¿cómo se hace? TP Kirsa, ¿no? TP Caramelo a Kirsa. ¿Para cuál, no? No me vayas a teleportar a mí. No. Barra TP Caramelo Craft Kirsa Moonlight. Vale, vale, perfecto. Okidoki. Bonito. Vale, pues te digo, como tienes suerte, ¿eh? Porque, por lo que se ve, no aparece demasiado ahí al lado. Vale, yo creo que con ocho tenemos más que suficiente. Porque ahora metemos con el polvo del hueso y toda esa mierda. Estas son las abejas que hay, tú. Oh, te parecía una pequeña, esto, por un enemigo que había. Unas más que instales. Vale, hagamos esto para cuero. Perfecto. Cuero, ¿cuánto? Dos de cuero. Bonito. Oh, más por aquí. Que las matemos, dice. Cada uno da dos, ¿no? Ah, no, no tiene por qué dar. Esta sí. Chucho. Bonito, gente, bonito. Dice, deberías ir a por día. O sea, deberías ir a minar para conseguir diamante y chetarte. Es que de momento el diamante me da igual, gente. O sea, tenemos diez y tal. Pero ya está, ¿sabes? Si no tenemos mesa encantada ni nada de eso. ¿Para qué quiero diamante, sabes? ¿Para qué? ¿Para que un pico se me gaste y no te gama? Pues no, tío. A ver, también es cierto que en lo que se gaste un diamante puedes haber encontrado para tres, cuatro más. Que eso sí que es cierto. Mira, ya que estamos por aquí, vamos a ir a por cuero y de esas mierdas. Vamos a ir a por muchos animales. ¿El caballo da cuero? No dan nada al caballo, ¿no? No dan nada al caballo. Pues no lo hable tanto hace, tío. ¿Quieres jugar su jequito? Mira, aquí hay más. El calamar... Bueno, el calamar da tinta. La tinta que recuerdo que era para algo, pero ahora mismo no sé para qué. ¿Me ha dado la tinta? Oh, sí, sacó la tinta. Esto creo que era bastante valioso. ¡17! ¡Wow! Este era 8, tú. Sí, eso sí. Vale, cuando tenga el tema de la mesa de encantamiento, sí, tengo que hacer el pico de diamante. Que tengo para hacer el pico y tal. Para el tema obsidiana. De hecho, de momento nada. De hecho, obsidiana tenemos debajo de casa. De hecho, debajo de... Debajo de nuestro... De nuestro cercado, vaya. Mira, vamos a ir por más cuero. ¡Oh, por él! Espérate, que tenemos más por aquí. Hola, vaquita, ¿qué tal? Vengo a matarte. No es por nada en especial. Bueno, es verdad, sí. Por tu cuero, ¿vale? Voy a ponerlo aquí para ir sabiendo cuánto cuero tengo. ¡Wow! Hemos ido al sitio de las vacas, tú. Vale, aquí hay mucha vaquita. ¡Wow! Era justo por allí había más vacas. Qué bonita la música de mancras, eh, tío. Así tan relajante y tal. Vale, estaba por aquí la... A ver si hay alguna de esto más de caña. Creo que no. Vaya, ya por aquí. Ahí están las vacas, vale. ¡Ujú! ¿Y este pedazo de grita? ¡Ay, va! Se ha acojonado, tú. Gracias. Se ha acojonado. Vale, pues. Ahí tenemos una grita. Vamos a bajar. Yo quería ver qué hay, eh. ¡Hala! Al posel, amigo. ¿Cuánto tenemos? Nueve ya de cuero. Venga, ahí oncito. ¡Hostias, hostias, hostias! Me la juego, chaval. Anda, que si llega hasta cansado y no salto en la opción que pego, es bueno. Vale. ¿Esto qué es? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Ah, terreno de Vanser, hostias. ¿Y la ha delimitado así el puerco? ¿Se ve, tío? A ver, no le voy a matar a esto porque, bueno, si está dentro y tal no voy a matar a las vacas, ¿vale? Pero ¿por qué no ha puesto vallas por fuera, tío? Yo creo que Vanser y lleva... Vamos, yo este mañana me he conectado y estaba por aquí hablando con gente y tal. Qué fuerte. No sé, un coño que se ponga a farmear un poquito que no tarda nada en vallar, ¿sabes? Vale, mira, vamos a continuar por el Rivester si encontramos más cañita de azúcar, gente. Dice... Nada mejor que ir a visitar al dragón, pero es de tranqui, en plan, no, sin esforzarse, en plan, ¿qué tal? De chill, ¿vale? Vale, estamos buscando más cañita de azúcar. ¿El cerdo da cuero, gente? Vamos a comprobarlo. Creo que no. Este cae de noche, tú. Hombre, da de noche. Podríamos empezar a farmear a tope. Vale, vamos a prepararnos, ¿vale, gente? Porque ahora se va a venir la escatombe. De hecho, lo que podría hacer es... Hago ya el TP a Kirsa. TP, eh... Cara... Melo... Craft... ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿TP a? TP, Caramelo Craft. Es... TPA. Caramelo Craft. Caramelo Craft. Kirsa Mule, ¿está bien? ¿No te parece el portal de ahí mismo? ¿Qué coño he hecho, tío? ¿Qué es esta? ¿Eh? Coño, sigue teniendo. ¿Qué se me... ¡Aparece! ¡Feliz agarati! ¡Feliz agarati! ¡Dame a ese perro! ¿Qué hay? ¡Ay, va! ¡La la vista! ¡Qué susto! ¡Ahí! Eh... TP, Accept. TP, A... A... F... Con dos T. Muy bien, la línea. ¡Joder! No me jodas. Sí, sí. Grande. Vale. Creo que estábamos... El TPA es al revés. Me lo estás diciendo en serio. Hmm. ¡Joder! Pues seguime, seguime. A ver, en verdad yo puedo ir a... A ver, yo tengo un set home en casa, gente. Home. Uno. Vale, vale, ya está. No te puedo pese. Ah, mierda. No me tengo que mover. Vale, por Dios. ¿Wordit? ¿Se puede meter esto? Ah, vale. Home. Home. Vale, me teleporto a ti, ¿vale? No pasa nada, pasa nada, pasa nada. Somos magos. Ya estoy a casa. Enviámelo de nuevo. Nada, no tienes que hacer nada. ¿No? Ya puedo ir. Ah, mierda. Vale, pues... Let's go. Iba a hacer cositas, pero bueno. Parece que se que hayan... Pasado el día. Vale. Tienes jueces encima, ¿no? ¿Verdad? Eh... No. Ok, ok. Vale, tenemos aquí más cuero. El panecito, qué bonito. Vale, más huesito. Vale, pues le he hecho. Vale, me parece una liada, pero bueno. Con el tema de los TP y el home da igual, ¿sabes? Eso no pasa nada. Vale. Necesitamos... Ah, pues no necesitamos nada. Necesitamos poner esto en algún lado con... Eh... Está con agua, ¿verdad? No te importa hasta aquí, ¿verdad? No, no me he probado. Vale. Este por aquí. Este lo pondremos de otra manera bien, ¿vale, gente? ¿Se puede subir esto? Me imagino que sí, ¿no? Perdón. Ah, ¿no se puede crecer con esto? O sea, ¿no se puede crecer con esto? No tiene pinta. Pues yo pensaba que sí, gente. Por eso quería darle a tope. NT. Claro, es que entonces sería de más ocheto. Se podría hacer en un momento. Si cambias todo eso a arena, crece más rápido. Ah, de hecho... Te va a crecer igual en tierra, pero te va a crecer más lento. Creo que es... Es que creo que... A ver, voy a probar, ¿vale? Decer va a crecer, pero crece más rápido en arena. Es que yo creo que es en arena solo, ¿eh? Que no, que no. Que crecer crece, pero crece más rápido en arena. En mi caso. Voy a probarlo. Es que no me deja ni darle. No, claro. Voy a coger una palilla. Vale. No hay nada. Vale, pues... Fuera esto de aquí. ¿Un 12CP? ¿Dónde cogí un 12CP, gente? ¡Cremonios! ¡Cremonios! Vale, una palita. Vale. Por aquí no. Aquí la cosa importante de la vida. Esto y esto. Vale. Es arena, ¿verdad? Vamos a ver de otra manera. ¿Qué es en las dos? Bueno, vamos a comprobarlo, no pasa nada. ¡Qué pesadilla! Coño, pues comprobarlo, no pasa nada, chiquilla. Dios acto bendito, hermoso. No está mi pala del amor. Es más fácil que lo puedas tonar en arena y hasta. Si van a crecer las dos. Hombre, como ser más fácil... Es más fácil cambiarlo todo de una. Puedo poner ahí una pequeña playita y afrodisiaca, no sé qué. Afrodisiaca no, paradisiaca. Afrodisiaca, ¿eh? Con todo mi poto gordo. Pero todo, he estado jugando el Battlefront 2. Qué guapa la campaña, tío. Qué chula. Muy divertida, ¿verdad? Vale, yo creo que tengo más que suficiente. Vamos, para probar. Con el click izquierdo pones antorcha. Quítale el... Quítale el telado para ponerla. No da igual, gente. Pero si yo, por ejemplo, puedo hacer que algo crezca... ¡Palcul! Es decir, mira esto. ¿Ves? La tengo puesta. Listo. Ahí. Vale, vamos a hacer por aquí una cosita. ¿La pala la tengo? La tengo. Vale, pues ahora ponemos por aquí la arenita. Justo. La panecita, no. Aquí. Vamos a comprobar esta magnífica teoría, ¿vale? No, pues no deja que crezca, gente. Que no, que con polvo de hueso no se puede hacer. Mira. Se contente, chaval, ¿vale? No se puede, ¿ves? No se puede. Entonces, ¿qué crece más rápido en arena? Crece más rápido en arena. Vale, pues cambiamos todo. Puedes poner la en tierra y la mitad en arena, si quieres hacer prueba, pero vamos. Te va a crecer igual en las dos, pero te va a crecer más rápido en arena. Pues cambiamos arena. Mierda, vale. Tiene que ser aquí, ¿verdad? 100%. Sí. Porque no hay agua por otro lado y tampoco quiero que me lo quiten de otro lado, vaya. Es que... Mi gráfica parece ser que no es lo bastante potente para Minecraft. Maravilloso. Y me mueve la tierra todo el rato. ¿Cómo que te mueve la tierra? La tierra no, la arena. Que la arena me la mueve. Que la textura de la arena hace como... Pup, 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 todo el rato. Y la tierra no, la arena sí. Entonces es muy pesado para la vista. Si no, lo que hago es que me hago yo un lago en otro lado, ¿sabes? Se puede hacer un lago artificial. Bueno, claro, se puede hacer un lago artificial. De 4x4 y eso. Como de 2x2. No, 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 porque... No, porque... No, no. Uf. ¿Cómo que? ¿Cuándo ha pasado? Se ha roto. Sí, es que no se pueden poner... Juntas y tal. Hay una movida con la esta que no... O sea, entonces... No funciona bien. Se pone juntas. ¿En serio? ¿Todo que está aquí para que no se rompa? No, que aquí, por ejemplo... No, pues poner... Ya ver, ahí... Ahí. Ahí ya lo sé, pero me refiero que... Que ha saltado porque sí, se ha puesto solo, ¿sabes? ¿Dónde ha saltado? Ahí, se ha quitado. Ya, ha saltado para arriba y me lo ha dado. De aquí. Ah. No sé. Claro, es que puede haber saltado aquí. Es lo que te estoy diciendo. Que no, que no, que ahí no estaba. Si no me dejaba leerlo. Ah, pues no sé. No, no tiene por qué saltar. Que de hecho, que... Que si te vas a hacer el lago en el otro lado... Bueno, en verdad es que puedo hacer mi mi granja personal en el otro lado, ¿sabes? De chill. De hecho, vas a hacerlo técnicamente. Lo que tú quieras. Vale, voy a hacerlo. Si yo... Es que a la vista me molestan los animales y eso. Porque los animales también se me mueven. Vale, vale. No sé por qué. Pero es así. Y se teleporta en los árboles igual. Hacen cosas raras. Ok, aquí no preocuparse. Vale, vamos a hacer aquí una pequeña... Sí, una pequeña... Bueno, bastantes zanjillas y tal para el tema este. Ah, se quitó porque no tenía agua. Fue por eso. Ah. Oh, vaya. Bueno, de hecho... No sé por qué siento esto, soy gilipollas. Tengo una puta pala que me la acabo de hacer, tío. Mis palas nuevas. De hecho, esto lo quito entero. ¿Qué es esto? Ah, hay agua aquí abajo. Ok. Mira, todo esto va a estar lleno de... De estas mil, la gente. Para que crezca un montón. Tiene que estar colindante al agua, ¿verdad? Me habéis dicho. Uy, pero... Tiene que estar colindante al agua. Vamos a hacer pequeños surquitos. Vale. Esto por aquí. La rinita por acá. Otra mano por delante. Otra mano por detrás. Vale. Vale. Si puedo hacer agua infinita con tres, ¿verdad? No. Agua infinita, ¿verdad? Perfecto. Agua infinita. Vale. Vale. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Uno. Vale. Vale, aquí van a ir las plantas. En principio sí, ¿vale? Y de que sepas que te quiero. Uy, muchas gracias. Vale, vamos a hacer uno último aquí. Para que quede así ya, así médico y tal. Para que se aproveche, vaya. Ya. Vale. Esto por aquí. Y aquí me hace lo mismo, ¿vale? Para que sea simétrico. Y ahí, cuanto más tengamos, pues mejor, ¿sabes? ¿Está bien puesto? Sí. Vale. Ahora tenemos aquí la agüita. Vale, tiene que estar... Son tres a cada uno, ¿no? A ver. Vale, sí, tres. Son... Uno. Sorry, pero el mareo subió muy rápido, ¿vale? Madre mía, el agua infinita. ¿Quién descubriría esto, gente? Vaya friki, ¿verdad? ¿Quién descubriría el tema del agua infinita y todas esas vainas, tío? No. Vale. Ahora, ¿para qué nos sirva tú? Ahora me parió. El agua infinita. O es que el tío que se comió por primera vez las gambas, ¿sabes? ¿Cómo sabía el tío que tenía que pelar las gambas, tío? Que estuvieran buenas. Vale. Pues ahí va nuestra plantación, tú. Vale. Y además quedará bonito ahí, ¿eh? En plan... Me gusta, me gusta. ¿Esto ha crecido ya? No, no. Bueno, si me agacho parece que sí. No. Vale. Ahora te quito la arena también, ¿vale? Vale. Vale. Tengo lo que tenía. Quiero caramelo. Muchas gracias, compañero. Los misterios del universo. Muchas gracias a Titán. Grande. Muchas gracias. Muchas gracias a Tamaniu. Tamaniu. Bonito el nombre de Tamaniu. ¿Ese nombre por qué es? Tamaniu. A ver si voy a dejar esto por aquí. Vale. Vale. Uy, además que va a quedar bonito, ¿eh? El color así verdoso tan llamativo, pues de bonito. Obviamente no deja con el polvo de hueso, ¿verdad? No deja con el polvo de hueso. Mira, la he liado. Macho. Voy a poner una antorcha y me he visto que las manos vacías, pero no he estado vacías. Vale. Vale. Este por aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Pues mira. Ahí para que quede simétrico. Ya está. Ahí está. Vale. Pues a esperar entonces esto ya, gente. Bonito, ¿eh? Sí, dice, claro. A lo mejor forma de pintar una caña en el suelo, sí, ¿eh? Claro. Vendela en tu casa. Dormimos. Dormiendo, durmiendo. Si se pasa el día, ¿se supone que crece eso más rápido? Que no lo sé. ¿Supone que crece con el tiempo del día? No sé. Vale, faltaría una persona más. Eh, hipo. Hipo, 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 calipo. Hipo. Cuatro, cincera, falta que duerme, hipo. Hipo, duerme. Te termino en la wiki en un momento. Perfecto. Es que, claro, si es así, nos interesa ir mucho a dormir, tío. Para que se pasa rápidamente todo. Dormite, papá. Dormite. Es que, claro, te digo, si... Si se pasa así la noche y tal... Va a estar de locos. Vale, faltaría una persona más. Vamos, duerma. Ahora sí. Vamos a pasar toda la noche. Ahí estamos. Uy, qué bonito día en este nuevo universo. Qué asco de vida. Otra vez. Así que, bueno. Vale. Vale, ¿cómo está esto? Muy bien, cerditos. Estáis muy bien. Muy bien, vaquitas. Muy bien, las ovejitas. Pollitos, ¿habéis hecho algo? ¿No habéis hecho nada? Vaya, perros. A ver, perritos. Para que sea ahí mucho mejor, ¿vale? Más bonitico. ¡Eh! Un cerdo valiente ahí. Vale. Voy a ver cómo se hace por aquí esto. Para tener todo claro. Biblioteca no. Es que aquí no te ponen una mierda, tío. No sé por qué. Es como que solo te da lo que tienes, ¿sabes? En el inventario. A ver, ¿qué ha pasado? Vale. Conejo, no te vayas a comer la zanahoria, ¿eh? Te pego en toda la nuca. Joder, qué rápido crecen las patatas, tú. Pero no han crecido todo. O sea, se supone que las pusieron todas a la vez, pero bueno. Vale. Pues, gente, vamos a seguir con esto. Entonces, tenemos que esperar a que crezca todo esto. Mientras podemos ir a picar... Bueno, a hacer un pico de diamante. De hecho, voy a hacer ya... Cuando haga el pico de diamante, voy a por la obsidiana que son... Que no me acuerdo cuántos son, tío. Esto por aquí. Piquito de diamante. Nuestro primer pico de diamante. Mira qué fácil esto, gente. Mira aquí la obsidiana que facilito. Papu. De la mesa de crafteo del inventario... ¿Aquí? Ah, claro. No. Dale a la mesa de crafteo del inventario y te enseña lo que puedes hacer sin tener los materiales. Ah, este. No, este es el mismo. ¿Qué pongo? Biblioteca. Libro. No, es que no pueden poner el libro ni nada. En el crafteo de arriba hay una mesa. Dale para que te salgan más cosas. A ver. No sé. Madrid. Qué raro. La mesa de crafteo. Ahora no la veo, va. Ahora no la veo. Voy a coger primero la obsidiana esta que está aquí abajo. Si no recuerdo mal. Mira, se está prendiendo todo el césped. Let's go. Es que esto antes era la gente. Tuve que tirar un codo de agua para que se quitara. Toca, toca, toca. Porque no se me caga. Bueno, no sé si se me caga la lava. Esperemos que no. Esa es cosa para hacer la mano. Vale, vale. De milagro tú. De milagro tú. ¿Dónde estoy? En el agujerito. Aquí. ¿Solo es uno? Necesito más. Vamos a ver uno por si acaso. Si alguno va bien. Hmm. Sí, sí, sí. Voy para allá, voy para allá. Ahora lo veo aquí tranquilamente. A ver. A ver. Ahora sí ves. No. Tampoco me dice libro. Librería. Tampoco. ¿Por qué, tío? Libro. No sé, tío. Tampoco. Qué raro, ¿no? Esto no me parece que el hasteo vaya. No sé por qué nos pone aquí... Es raro, ¿no? Cuatro sidianas. Ah, pensaba que solo era uno. Que no me acuerdo cómo era el hasteo de mierda, tío. Es que no sé, pero... Péchame, son las cosas que has conseguido tú. O sea, es decir, cuando a ti te dan tu primera esto de madera, te dicen, vale, se han desbloqueado no sé qué. Y lo que se te desbloquea es que puedes pasar esa madera a cuatro de madera no sé qué. Cuando consigues un ojo de araña, te pones... Ah. Te pones un no sé qué. Y puedes conseguir que puedes craftear el ojo de araña más fermentado. Vale, sí, es decir, que tienes que ir aprendiendo. Dice, haz papel para aprenderlo. Vale. Exacto. O sea, te pones las cosas que ya puedes craftear. Aunque tengas o no en el inventario las cosas. Vale, vale. Pero si no te has hecho nunca, no te va a aparecer. Okidoki. Vale, es por eso entonces. Vale. Vaya. Ese obsidiana no volverá a mis manos. Vale, por Dios. Me voy a acercar mucho, mucho, mucho para que me sienta bien el calor del pecho. Vale. Ahora sí, para arriba. Ok, ok, ya tenemos cuatro, ¿verdad? Tenemos cuatro. Vale. Vamos a... Uy, bueno, bueno. Esa boca. Papel. Vale, papel. Tres de caña de azúcar hace tres de papel. Cuando tengamos el papel me dará la opción... Vale, o sea, tenemos que ir castellando poquito a poco. Vale, ¿cómo va aquello? Ojo, muy bueno que antes. Ojo, que hace dos minutos. Mmm. Tres de caña de azúcar hace tres de papel. Tres de caña de azúcar hace tres de papel. Tres de caña de azúcar hace tres de papel.